Ok, después de ya imprimirlo Lo imprimen Recuerden que el papel y las tintas son para sublimar Son tintas especiales Las recortas con las tijeras Yo voy a hacer un cojín De 40 centímetros Hice 4 de estas Porque las voy a colocar 20 centímetros Más la otra forma unos 40 centímetros Estas ya están recortadas Voy a recortarlas aquí Y las vamos a sublimar Bueno, ahorita estamos calentando la plancha Esta máquina es en Farency Es 395 y 50 segundos Vamos a colocarlo así Vamos a utilizar papel manteca Entonces el que no quema un peplón Lo dejamos la plancha Mi plancha es pequeña de un 38 Creo que 25 Sacamos el papel manteca Y así es como queda La primera Aplicamos Ok Ahora voy a Poner la siguiente Con mucho cuidado Aquí se usa cinta térmica No tiene que No se usa Otra cosa Solo cinta térmica No voy a usar de otro tipo Porque se derrite Bueno, ahí ya puse en la segunda parte Vamos a esperar Segunda parte Segunda parte Bueno, vamos a poner la tercera parte Tercera parte De como sublimar un cojín Parte por parte Colocamos bien Vamos a ponerlo así Bueno Yo como no tengo temflón Yo lo que uso es papel manteca Que se compra en cualquier bazar Se cuesta 0,25 centavos Menos de un dólar Estoy esperando hasta que se caliente Para hacer la tercera parte Tres Ok Ya está Se baja con cuidado Ya está Ok Vamos a sacar Con cuidado Tercera parte Ahora vamos bien Vamos por la otra Ok Vamos a colocar el último Lo colocamos bien Voy a poner pausa para colocarlo bien Bueno El último Recuerden bajar la plancha Con delicadeza Para que no se mueva Y ese es el último Y ese es el último Vamos a sacarlo Mi máquina es Fahrenheit Por eso está a esos grados Si ustedes es en sígrado No vayan a poner El mismo Vamos a apagar la máquina Bueno Para ver si quedó bien Vamos a recortarlo Con unas tijeras La tela Para hacer la almohada El cojín Bueno Una vez ya recortado Es una almohada 40x40 Yo le voy Pueden hacerlo De un solo lado Pero en mi caso Yo voy a hacerlo De dos lados Acá tengo la otra Pueden verlo La imagen queda Super que genial Ya De aquí Lo que se hace Tienes que enviarlo A una costura Para que le pongan El cierre Y que te lo cosa Otra cosa Que les quería decir Es que Busquen Una tela De calidad Por ejemplo Este es 100% Poliéster Y Es super fina Y no es buena Para las almohadas En serio Pero la de aquí Es la que hemos usado Y la tela Es increíble No es ni muy gruesa Ni muy fina Y la imagen Se ve mucho mejor Que la de acá La de acá No sé si se aprecia bien Pero no No se ve bien La de acá Bueno y eso es todo Mañana la envío Y voy a hacer Que la cosa Me ponga en el cierre Y acá tengo El relleno Es plumón Aquí se llama En Ecuador Y eso es todo Hasta mañana Ya terminé La almohada La mandé A una costurera Para que Termine Bueno Yo hice Esta caja Para darle Mayor valor Al producto Y adentro Está El cojín Aquí le puedes Agregar Lo que sea Yo le metí A hartos dulces Bueno Y ahí está El cojín De 40x40 Alta calidad Dependiendo De la tela Que uses Ahí está El cierre Por dentro Está el plumón Está A doble cara Y eso es todo